Mi alma bonita, la paciencia es un acto de amor hacia ti. Deja de tener prisa, deja de ignorar lo que estás viviendo, tal vez no encuentres las respuestas en este momento, pero date la oportunidad de encontrarlas. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Hijo mío, tómate las cosas con más ligereza y presta atención a tu entorno, y mira lo que ya no quieres ser. Aprende a confiar en lo que está ocurriendo. Si hay silencio, déjalo aumentar, algo ocurrirá. Si hay tormenta, déjala rugir, se calmará. Tu ángel de la guarda se persona aquí y ahora con el consejo del día para ti, dice así. Querido mío, respira, inspira, ignora y vive. Y el que te señala, te enjuicia, te acusa, te juzga sin ni siquiera darte el beneficio de la duda, solo debes otorgarle un respetuoso silencio. Mi alma bonita, creemos que lo mejor sería dejar algunos de sus comentarios al final del video, así no interrumpimos abruptamente el hilo divino del mensaje. Mira el final, pues puede que tu comentario esté ahí para inspirar a otros. Muchas gracias por su maravilloso tiempo. Arcángel Miguel se manifiesta por una preocupación que hace un tiempo ocupa tu mente, el miedo y la duda de si el alma, luego de partir, es acompañada y hoy te traigo la calma y la confianza que necesitas. Hijo mío, cuando un alma deja su cuerpo biológico, sobreviene una expansión de conciencia, una sensación de inmensa paz y liberación. Las almas nunca parten solas, nadie muere solo, por lo general son acompañados por familiares que partieron antes y que vienen a acompañarles. También guías espirituales se hacen presentes para tranquilizarles y acompañarles en su trayecto. Hijo mío, algunas veces son llevados a lugares de recuperación, sobre todo si se pasó por una muerte inmediata o por una larga y desgastante enfermedad o si tuvo una vida difícil. Así que calma, todo está dispuesto aquí y allá por tu mayor bien y el de todos. Tus guías espirituales te dicen amorosamente. Mi alma bonita, si te fijas, el fuego es muy especial y misterioso, mientras lo cuidas, él te calienta e ilumina, pero cuando dejas de atenderlo su llama se va apagando lentamente hasta que de él solo quedan cenizas. Imagina que ese fuego es tu espíritu, debes cuidarlo, atenderlo y escucharlo si pretendes que su llama siempre siga viva. Hijo mío, es por eso que la humanidad está tan perdida en estos tiempos que corren, se olvidaron de cuidar el espíritu que dentro les habita. Se olvidaron de cuidar y proteger el fuego que siempre han tenido dentro, la fuerza infinita e ilimitada del alma. Confía en ti y en tu poderosa capacidad creadora. Todo está conectado, tus dones, tu momento presente, tu propósito, tu viaje y tu destino. Las energías angelicales benevolentes y poderosas te dicen. Hijo mío, acepta la incertidumbre como el gran maestro que es, pues incluso cuando no sabes a dónde vas, tu alma siempre lo sabe. Acepta las equivocaciones, pues de ellas aprendes y puedes reflexionar sobre el proceso que viene después. Es cuando te das cuenta porque te equivocaste y cómo no volver a repetirlo. Y al final, si todo sale bien, de una herida, florece una mejor persona. Aprende de tus errores, sigue adelante, no cargue con ellos como un pesado equipaje, sino como livianos recordatorios de por donde no debes volver a pisar. Arcángel Miguel te trae el decreto del día, dice así. Yo soy la manifestación de la abundancia absoluta que proviene del todo, que quiere hacerse visible aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Yo soy la manifestación de la abundancia absoluta que proviene del todo, que quiere hacerse visible aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Yo soy la manifestación de la abundancia absoluta que proviene del todo, que quiere hacerse visible aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, la vida no es fácil, pero tampoco es imposible vivirla. Vivir feliz no significa fingir que todo es perfecto, vivir feliz es aceptar cada día de la forma que venga, a veces con adversidades, otras veces con alegrías, pero siempre con algún aprendizaje. Recibe ahora el código sagrado del día, el 44. Este poderoso y milagroso código es para buscar soluciones rápidas a cualquier situación o adversidad. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Este poderoso código actúa de forma efectiva en todos los cuerpos. Mediante él pueden librarse de energías malsanas que estén contaminando su ser, e incluso de muchos de los síntomas que actualmente padecen por razón del cambio planetario. Este código saca de raíz formas de pensamiento, entidades, fuerzas no redimidas, remanentes de energía densa que han quedado en su interior por acciones de vampiros energéticos y entidades del bajo astral. También expulsa secuelas cautivas producidas por secuelas de magia negra que les han dirigido en el pasado y en la actualidad. Hijo mío, cuando tú pides Dios te escucha, cuando tú escuchas Dios te habla, cuando tú crees, Dios actúa. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales, celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. 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 Te quiero mucho.